Bueno, bienvenidos una vez más a Monster News Empezó Computex y ya tenemos un poco panorama general de todo lo que se viene para este año y principio del año que viene y qué sé yo Son varias cosas Primero presentó AMD Presentó sus dos mejores chips Tanto de escritorio como de portátil Vamos a analizar un poco eso Y las mejoras que tiene Zen 5 Pues ya estamos hablando de Zen 5 Por lo que vamos a resumir lo mejor posible la hora y 20 minutos del Keynote de AMD Así que empezamos Los próximos minutos de nuestras vidas Están patrocinados por GBGMall GBGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas, programas tipo Office Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11 Pero no te olvides que estas serían las versiones OM Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC A diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario Acordate que con el código Monster podés tener hasta un 25% de descuento Una vez que compramos la clave Acá tenemos el número de pedido y la clave Copiamos la clave Vamos a Inicio Configuración Agregamos la clave Y listo, activado Abajo te dejo los enlaces de todo Echale un vistazo que siempre hay algún descuento Pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento Y ahora seguimos Pero antes Gracias GBGMall Bueno, para ir al grano vamos a escuchar lo que dice Lisa Su Que esto ya me conmueve Luego nos cuenta evidentemente que hay un montón de tecnología de AMD en todo lo que es gamer Nos habla de las consolas de Sony y Microsoft Nos habla de las handhelds como la Asus Rockalive, Lenovo Legion Go, todas las que ya sabemos Que tienen chips de AMD Además de las gráficas, procesadores, etc. Y aquí nos presentan la serie de Ryzen 9000 Granite Ridge Y nos dicen que es el procesador más potente del mundo Este procesador ya sería Zen 5 Tendría soporte para PCI Express 5 y DDR5 Memoria DDR5 Bueno, y acá nos hablan un poco del rediseño de Zen 5 Que según AMD Un excelente rendimiento Con un consumo de energía muy bajo Y esto sí lo mejoró bastante a AMD por lo visto Luego nos habla un poco de la mejora en arquitectura Donde entre otras cosas Redujeron bastante las latencias Pero teniendo una mejor precisión Sobre todo en lo que es Branch Prediction Que bueno, no vamos a hablar un poco de eso ahora Pero por resumírtelo Serían acciones más certeras Con menor latencia Que eso lo que nos permitiría es Tener un mejor rendimiento Por cada vuelta de reloj Por lo que en comparación de la pasada generación Que sería Zen 4 Tendríamos el doble de ancho de banda Para instrucciones Por ciclo Lo que podría transferir el doble de información Pero bueno, esto no nos vamos a complicar mucho Porque a efectos reales Después tenemos que ver un poco de rendimiento En cada ocasión, en cada caso Con cada cosa Entre todas las modificaciones que hicieron Con esta nueva arquitectura Logramos tener una media De hasta 16% más Destrucciones por ciclo Que la pasada generación Que es Zen 4 Cosa que a priori no está nada mal Aquí nos ponen los ejemplos Por ejemplo en juegos Y vamos de un 10% más Hasta un 35% Pero bueno, esto es en los casos más extremos Y nos muestra aquí ejemplos A 1080p Y diciendo que claro A la gente le encanta Jugar a 1080p Bueno no, realmente A la gente le encanta Hacer benchmark a 1080p Para poder ver alguna diferencia Porque si empezás a hacer benchmark a 4K No ves ninguna diferencia Con los procesadores Entonces esa es la idea De sacar benchmark a 1080p No que la gente le encante a 1080p Y aquí nos presentan el tope de gama El Ryzer 9 9950X Tendría 16 núcleos Zen 5 Con 32 hilos Una frecuencia boost De 5,7 GHz Prácticamente Y 80 MB de caché Que no está Nada mal Y tendría un TDP De hasta 170 W Y según MD Este sería el procesador De escritorio Más rápido Del mundo Y aquí pasamos a ver Un poco las performance A ver Yo siempre me hypeo Con todas estas presentaciones Y después veremos también La de Lunar Lake Que es muy interesante Pero ten en cuenta Que esto lo presenta MD Estos son benchmarks de MD Veremos si esto mapea Con la realidad Cuando veamos benchmarks Independientes Como siempre Y evidentemente Lo comparan con Intel Nos hablan de Blender Y en este caso Destacan Lo que serían las instrucciones AVX512 Que en este caso Blender Sacaría ventaja De estas instrucciones Y que gracias a esto Sería un 56% Más rápido Que la competencia Bueno y después Presentados los benchmarks Diciéndonos Que esto es El mejor procesador Que existe En el universo Nos aclaran una cosa Que es espeluznante Casi Básicamente sería Larga vida AM4 Recordándonos Que ya tienen 145 modelos De CPU Para AM4 Y 11 APU Diferentes Y aquí nos presentan Que también Que aparte de eso También tienen Otros Ryzen AM4 De la línea 5000 Para el próximo mes Que vendrán nuevos Y van a hacer La misma estrategia Con el socket AM5 Que como vemos Se extiende Hasta el 2027 plus Y esto está muy bien Porque han cambiado Bastante la arquitectura Por ejemplo De lo que es Zen 4 a Zen 5 Manteniendo la plataforma Y vemos que los resultados Pueden ser muy buenos Manteniendo la misma plataforma Y aquí nos muestran Toda la línea De Ryzen 9000 Tendríamos el primero El que vimos El 9950X Con 16 núcleos Y 32 hilos 5,7 de boost 80 MB de caché Y 170 W de TDP Luego vendría El de 12 núcleos El Ryzen 9 9900X Tiene un poquitito menos De boost Un poquitito menos De caché Y un poquitito menos De consumo Ryzen 7 De 8 núcleos 16 hilos Que esto es lo que sería Digamos Ideal para gaming 5,5 GHz 40 GB de caché Y 65 W de TDP Este procesador Está muy muy bien Lástima que le recorten Tanta caché Y finalmente Ryzen 5 El chiquitito Con 6 núcleos 12 hilos Y 65 de TDP Todo esto saldrá a la venta En julio Y aquí viene Lo que para mí Es lo más interesante Porque realmente A ver Esta CPU de escritorio Está muy bien Pero ya sabemos Que la moda En Milán En París En Miami En todos lados Se lleva handheld Así que Ahora pasa Lo que yo En particular Estoy esperando más Su nueva línea De portátiles Que prestemos atención Cambian la nomenclatura Ahora tenemos que entender Una cosa Y yo ya esto lo dije Todo Ahora va a ser Tops Y AI Todo Cualquier cosa de presentación Va a ser AI Y Tops Y nos presentan Strix Point Este sería El procesador Premium Pensado para PC portátiles Ultrafinos Esto combinaría Núcleos de CPU Zen 5 RDNA 3.5 Y la nueva XDNA 2 NPU Puede procesar Hasta 50 Tops Pero recordemos Que Snapdragon En su NPU Eran 45 Tops Estos son 50 Y acá viene Lo mejor ¿Cómo llaman Astrix Point? ¿Cómo se llama Toda esta nueva línea? Realmente es una simplificación De nomenclatura Pero al ser La tercera generación Con procesadores NPU Estos ya se llamarían AMD Ryzen El modelo AI 9 Que sería el tope de gama Ryzen 9 HX 370 Bueno Esto sería 12 núcleos 24 hilos Zen 5 36 MB De caché La NPU XDNA 2 Y la última IGPU RDNA 3.5 Luego nos habla Un poco De lo especial De esta NPU De esta nueva NPU Y aquí nos muestran Una comparativa Su tercera generación De NPU Que llegaría Hasta 50 Tops Qualcomm Snapdragon X Elite Llegaría A 45 Y por lo visto Lunar Lake Pero bueno Esto se lo sacan De la galera Estaría entre 40 y 45 Tops Y si vamos Al desempeño De Apple En su chip M4 Serían 38 Tops Y aquí un poco Digamos Se adentra En detalles De lo que sería La ejecución De la NPU Y nos habla Un poco De la diferencia De 8 bits Y 16 bits Lo que pasa Que se mete En una parte técnica Que a día de hoy La verdad Tampoco tiene mucho sentido Porque tampoco Podemos probar Bien estas NPU Entonces En teoría Es más rápida Consume menos Y es más precisa Que esto si es lo interesante Digamos Quédate un poco Con eso Y aquí nos muestra Un poco De lo que está hablando La diferencia En precisión Que tendríamos Con estas muestras De imágenes Y bueno Y básicamente Termina diciéndonos Que es eso Que la mejor NPU Que hay en el mercado Sería la XDNA2 Pero bueno Todo eso está por ver Y ya veremos Benchmark Y ya saldrán cosas Para poder testear Estas NPU Luego nos introducen Evidentemente Copilot Plus PC Y la ventaja De tener una NPU Que claro Evidentemente No está saturando La CPU Ni la GPU Al utilizar Algoritmo De inteligencia artificial Directamente Utiliza el hardware Dedicado para ello Que sería la NPU Luego nos presenta A todos los socios Es decir Las marcas de portátiles Como por ejemplo HP Asus Etcétera Nos siguen hablando Hacen pruebas Con stable diffusion Bueno Luego nos presentan Lo que es hardware Para datacenter Bueno Ya nos adentramos En cosas que no son De consumo Pero digamos Lo más interesante De todo A nivel nuestro A nivel doméstico Serían estos dos procesadores La verdad que es Muy interesante Yo estuve viendo Después una entrevista Que tenían con uno De los ingenieros de AMD Nos confirmó varias cosas Que por ejemplo La CPU de 65 vatios Que vimos Las de 8 núcleos Hablamos siempre De las de escritorio Los Ryzen 9000 Esos Dice Está bien Que tengas 65 vatios Como tope Pero recordá Que después ya Lo puedes Unleash Digamos Lo puedes desatar Y todos son Susceptibles de overclock O sea que después Le puedes tirar Toda la energía Que quieras Pero que si funciona Muy muy bien A 65 vatios Y eso está Muy muy bien Además que también Traerían una IGPU integrada De dos núcleos Me imagino Que sería RDNA2 Es decir Que esta CPU Tendrían gráfica integrada No sería gaming Pero si para hacer Tareas Y algunos trabajos Puedes hacer perfectamente Dicho eso Para mí Lo mejor es Strix Point Sin ninguna duda ¿Por qué? Aquí está enfocado En temas de portátiles Pero tiene un muy buen consumo Gracias a los núcleos C Tipo C Que serían los compactos Porque claro Strix Point Lo que va a tener Es núcleos mixtos Va a tener P-Cores Digamos Núcleos potentes Y núcleos compactos Que serían exactamente Igual que los potentes Pero con un menor boost Básicamente sería eso Además de la NPU Y además de la IGPU En el caso de la IGPU El tope de gama Digamos Es súper interesante Porque aparte de tener 12 núcleos Si nos va a consumir Un poco menos Y utiliza bien Los núcleos compactos Pero además de eso Vamos a tener Hasta 16 unidades De cómputo RDNA 3.5 Y cada núcleo Digamos Estará un poquito Más pulido Que RDNA 3 Pero además Tendríamos 4 unidades De cómputo más Que por ejemplo La ASUS Rockalive Así que El rendimiento Que se viene con eso Para la Hangel Va a ser muy bueno También le preguntaron Al ingeniero Si va a haber Un APU Z-Extreme 2 Que es lo que tendría La ASUS Pero le dijo Que no podía decir Nada del futuro Así que Evidentemente No dijo nada Pero se supone Que está previsto Para cuando No se sabe Que recordemos Que en el caso De los Extreme De la serie Extreme La única diferencia Que tendría Con un procesador De portátil Que sería El 7840U La diferencia Que tendría Con el Z1 Extreme Sería la NPU Que el Z1 Extreme No lo tiene Pero está claro Que el Strix Point Es lo que se va a venir En un futuro Para todas estas Hangel Así que Súper interesante Precios Precios Todavía es lo que no sabemos Y como conclusión Digamos En los Ryzen 9000 De escritorio Vamos a tener Hasta un 16% De media Más Que la pasada Generación Zen 4 Y un mejor consumo En cuanto a lo que es Strix Point Que sería la parte portátil Vamos a tener Mejor consumo Más núcleos Y más unidades De computo Para la gráfica O sea que va a ser Una barbaridad Sabemos que Evidentemente Van a salir portátiles Todos los que vimos De HP Asus Etcétera De Hangels En concreto Todavía no sabemos Nada Pero si sabemos Las cosas nuevas Que salieron Que presentaron En Computex Que se viene una batalla Con estas Hangels Que es brutal Porque al respecto Tenemos muchas novedades Pero eso lo vamos a ver mañana Así que Sin más Nos vemos mañana Chao